...corner que va a ser Liverpool punta zurda, va a venir el centro del chino Rivero, va a venir el envío, va a izquierdo a buscarle el punto penal, la pide Bentancur, va a venir la pelota sobre el área, golpe de cabeza y la pelota va al corner cuando intentaba Lucho Rodríguez, hay corner otra vez que favorece a Liverpool, punta de la zurda, prepara otra vez el chino, 37 con 40, va a levantar Rodrigo Rivero, levanta los brazos Rivero, Argo no está bien colocada la pelota, ahí le viene a decir Férez ponga la pelota bien, o está desinflada, no, la testea, mira cómo está, chequea, está bien, entiende Férez y ahora sí, va a colocarle la pelota el chino Rivero, atentos a Fabricio sobre el segundo palo, atentos a izquierdo que va sobre el área chica, allá va izquierdo, no llega, sacaron, recupera la pelota el chino, ahí viene Rivero, Rivero va sobre la banda de la izquierda, ataca, busca el fondo, levanta el centro, la pelota viene pasada, va a Bentancur, arremeten todos, adopción izquierdo, gol, gol, de los negros, 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 de la cuchilla, gol de Liverpool, gol de Liverpool, Hairo, arriba fue izquierdo, a buscar la pelota contra el caño de la derecha cuando estaba entreverada y ahí apareció Liverpool que tiene uno más en la cancha que inflaba el pecho a partir de la expulsión del ojito Rodríguez y ahí apareció Izquierdo que había aguantado atrás y lo fue a buscar adelante casi 39 del segundo tiempo endereza la final para Liverpool, Juan Izquierdo 1 a 0 por arriba señores a 7 minutos del final dos cabezazos en el área rival Izquierdo que la había sacado en la raya en una jugada donde Valiente tenía todo para el gol ahora se transforma en el hombre de la final termina ganándole el segundo palo baja notablemente la pelota al lado casi que del arquero de un fútbol y después de ese segundo cabezazo pone el gol que acerca a Liverpool al título del intermedio lo tenía metido contra su área Liverpool la defensor, estaba golpeado el Violeta aún por la expulsión del ojito Rodríguez en el juego aéreo letal el equipo Negri Azul Juan Izquierdo con un gran cabezazo en el final pone arriba al Negri Azul golazo de Cololó Sport 8-90 quedan 3 de adición y tal vez algo más hay saque de meta que Britos va a hacer para Liverpool Navarro le muestra al árbitro mira acá hay una pelota pero Britos va a buscar otra la deja caer el veterano delantero de Defensores Sporting acá va a sacar la pelota Britos 48 con 30 comienzan a batir palmas los hinchas de Liverpool que llenaron la tribuna Obdulio Varela comienzan a saltar también el AKC en la cabecera Chifle Barrios habrá de sacar la pelota el arquero de Liverpool Britos se está terminando el partido saca Britos Britos tira el balón la va buscando Barrios Barrios que mete la bocha en zona de ataque tranca Boseli pelota afuera 48 con 40 saque de banda que sin apuro va a ser Samudio devolverá la pelota Miguel Samudio hemos tenido una gran final que se define por un golpe de cabeza de Juan Izquierdo devolverá la pelota Samudio transmite la radio deportiva de Uruguay somos Sport 8-90 líder por escándalo en transmisiones de fútbol la pelota viene sobre la banda la cuida el chino Rivero quiso ponerla para Barrios la saca Defensor no se rinde no se entrega no se da por vencido Freitas lleva Freitas Freitas la abre sobre Lucas Paul la deja correr para Pintado ahí viene Pintado pide Navarro vieja la pelota para el chino va Navarro empuja pero no puede sacó Pereira devuelve la pelota otra vez Pereira para Rodrigo Rivero Rodrigo Rivero para Lucho Lucho entrega la pelota para Zunino viene Matías Zunino 49 con 30 va Zunino se está proclamando campeón Liverpool están ganando los negros de la cuchilla 1 a 0 va para Rodrigo Rivero Rodrigo Rivero para Zunino juega mal la toma Navarro Navarro para Baldo va a inventar a Baldo pica Gassi va para Basi marco izquierdo saca la pelota Juan izquierdo tira izquierdo para Lucho corre Lucho va contra Bocelli escena de dos campeones mundiales la pelota se escapa fuera de terreno lateral para Liverpool 50 minutos entramos a jugar el último de adición se está terminando el partido se va a la novia va a sacar Liverpool amaga Lucho Rodríguez trepa Zamudio 50 y algo más va a sacar la pelota Miguel Zamudio Liverpool 1 defensor Sporting 0 flamean banderas negriazules en el Prado sacará la pelota Zamudio aquí está Sport para contarlo Zamudio va a entregar para Lucho Rodríguez que la pide viene el balón la busca el chino el chino la pierde la toma Bocelli saca Bocelli revienta la pelota para Navarro va Navarro aguanta Navarro taco de Navarro marcó Zamudio Zamudio coloca atrás 50 con 30 quedan suspiros nada más del partido la hace correr Liverpool viene para Federico Pereira Federico Pereira la tira revolver violenta para que corre a buscarla a Liverpool arriba la saca el guardameta va a tomar la Lucho Rodríguez la aguanta Lucho Rodríguez engancha cuida duerme la pelota pone para Federico Pereira Federico Pereira con la pelota Federico Pereira para Barrios Barrios entregando para el chino el chino para Barrios Barrios con el balón Barrios para Zamudio para Zamudio el gol de izquierdo define una bola que viene en dirección de Barrios toca la pelota fuera Bocelli no hay más tiempo 51 y algo más le da un plus le da una llapa a Férez al partido ahí lateral ya se va encaminando rumbo a la media cancha el árbitro va a ser campeón Liverpool campeón 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 Liverpool corre como loco Zamudio rumbo a la tribuna entran los suplentes abre los brazos izquierdo festeja a Britos que se da vuelta y se queda en soledad como siempre se quedan los goleros se abraza Lucho Rodríguez otro título para el campeón mundial saltan bailan y cantan los jugadores de Liverpool haciendo un agite digno de un campeón señoras y señores se terminó la tarde en el Prado se acabó la final en el Liera un lindo partido nos regalaron dos de los equipos que mejor juegan en el fútbol uruguayo y los negros y los negros los negros los negros de la cuchilla gritan otra vez como en los últimos tiempos campeón lo ganó Liverpool lo encaminó Juan Izquierdo Liverpool 1 defensor 0 Liverpool dueño del torneo intermedio señores un gol faltando 7 minutos para el final le termina dando el título del torneo intermedio consolida una yo diría gran victoria un gran momento deportivo un gran momento institucional Liverpool no solo es ganar de vuelta un torneo intermedio es seguir prendido arriba es una línea de juego es identidad lo de Liverpool pero aparte es todo lo otro lo que es las ventas que hace este equipo la cantidad de jugadores que sigue sacando bueno como se va consolidando en un lugar cada vez más fuerte a través de una conducción muy firme de su presidente en este momento la gente de Liverpool disfruta los jugadores pegan Defensor Sporting en una final pareja que en el segundo tiempo yo diría que tuvo mejor fútbol que en el primero con chance para los dos equipos porque hubo jugadas de gol para Liverpool pero también la tuvo Defensor capaz que la más clara esa de valiente que saca la raya izquierdo izquierdo que se transforma en el jugador de la final porque saca una de la línea y hace el gol y eso lo pone en un lugar yo diría top de este partido triunfo de Liverpool justo y merecido de ganar el torneo intermedio una muy buena consagración del equipo Negri Azul Liverpool una vez más levantando una copa en el torneo local campeón del intermedio otra vez para el equipo dirigido en este caso por Jorge Bava un técnico que tiene bueno sus grandes méritos ¿no? un estilo una forma una manera una conducción muy ordenada muy buenos jugadores sabiendo hoy por ejemplo jugar dominando el partido pero también cuando se tuvo que replegar o cuando tuvo que agregar un defensor más y jugar con cinco zagueros alejó todo tipo de chances para defensor que desesperadamente buscaba pero ya sin juego un gol en el final del partido de un zaguero pero hace honor a lo que fue hoy la defensa del conjunto Negri Azul porque hoy Liverpool tuvo en su defensa un orden muy importante los cuatro de atrás jugaron un gran partido más allá de los méritos de lo de arriba Luciano Rodríguez en el final también aguantando la pelota tendiendo hasta alguna chance pero es un título merecido por parte de Liverpool que una vez más en el fútbol uruguayo vuelve a decir campeón brazos arriba de Fabricio Díaz se juntan los futbolistas de Liverpool la tarde del domingo se tiñe de negro y azul los colores del glorioso Liverpool una enorme bandera en la tribuna Jorge Barrio se despliega se enciende alguna bengala se acerca cada uno de los integrantes del cuerpo técnico también a la mitad de la cancha los jugadores de defensor se quedan pero la alegría es solo del equipo de la cuchilla que ha sido campeón del torneo intermedio en un ritual que suena casi que a despedida Bentancur va sobre la tribuna y celebra y entrega la camiseta revolean las camisetas los jugadores de Liverpool se para la tribuna se enciende la hinchada flamean las banderas Liverpool es el campeón del torneo intermedio se terminó la jornada se terminó el fútbol en el Viera cuando el partido tenía pinta de ir a la larga la expulsión del Ojito Rodríguez y Liverpool que tuvo cuerda para ir a buscarlo y definirlo con gol de Juan Izquierdo amigas amigos de la Radio Deportiva del Uruguay en